El rediseño que se hizo para Ingeniería en Prevención de Riegos y Medio Ambiente consistió en los puntos que se estableció en el Convenio de Desempeño 1204, Reinventando la Ingeniería, el cual está basado primero que todo en la filosofía CEDEO, que de cierta manera establece un perfil donde tenemos concebir, diseñar, implementar y operar y principalmente para una ingeniería tecnológica va a estar basado en la implementación y la operación. Además de un metacurrículum armonizado, basado en lo que se definió para la ingeniería tecnológica, de la UCN, donde tiene ciencias básicas, ciencias de la ingeniería necesarias y ajustadas para el perfil armónico y además de ingeniería aplicada que de cierta manera permiten lograr con satisfacción el perfil establecido. Es una malla cuyas asignaturas van a estar desarrolladas con metodologías, muchas de ellas activas, mucho donde se van a poder estudiar casos, donde está la utilización de todos los equipos, de toda la infraestructura que actualmente posee la escuela. Por lo tanto, la innovación está dada que esta malla lo que pretende es acercar mucho a la realidad el aula, ¿no es cierto?, los conocimientos teóricos que nosotros podamos entregar con la realidad, ¿no es cierto?, a través de las visitas terrenos o experiencias que podemos estar realizando aquí en el laboratorio. Junto con eso tenemos lo que es la ruta de aprendizaje que permite que las habilidades tanto personales, interpersonales y profesionales se puedan desarrollar gradualmente dentro de las mismas asignaturas. Por lo tanto, eso es una nueva incorporación. Y las metodologías de la nueva forma de ingeniería, que son basadas en metodologías activas, donde ya la tradicional exposición queda de lado y se hace trabajar más al estudiante. Y por último, tenemos lo que es el Capstone Project, como nueva actividad de titulación, en el cual buscamos la vinculación permanente con la empresa y que el estudiante ya tenga el ritmo de trabajo de un profesional de esta índole. Los contactos que se hacen normalmente con las empresas, que tienen que ver, ¿no es cierto?, muchas veces con salida de terreno, algunas asistencias técnicas que nos solicitan. Por lo tanto, estas conversaciones con la parte empresarial son las que nosotros nos fueron dando las luces y poder ir direccionando, ¿no es cierto?, un poco el perfil, ir direccionando las asignaturas, un poco para ir dando respuesta a las necesidades actuales que tiene la empresa en materia de seguridad y de medio ambiente. Por lo tanto, de cierta manera garantiza a un egresado la buena recepción que pueden tener las empresas el día de mañana. Hemos logrado, ¿cierto?, mejoras bastantes sustanciales en las nuevas exigencias que tiene este profesional y en lo que también se ha definido como un ingeniero tecnológico donde va a estar más presente la operación. Por lo tanto, las asignaturas, los contenidos y la forma de aprendizaje del estudiante va a tener este nuevo concepto. Entonces, es una arquitectura muy robusta, muy eficiente y con la nueva exigencia que tiene hoy en día el mercado sobre este profesional. Dejar la invitación, ¿no es cierto?, a quienes puedan estar viendo este video, a los estudiantes que el próximo, que este año dan todo lo que es PSU y el próximo año se puedan estar incorporando o tengan interés en incorporarse a esta carrera, que revisen lo que es la malla curricular, que puedan establecer los contactos aquí en la universidad si es que tienen algún tipo de interés. Entonces, nosotros vamos a facilitar toda la información y poder apoyarla, ¿no es cierto?, a lo mejor en una decisión que ellos tengan de poder optar a nuestra carrera.